Saludo con gusto por la línea telefónica esta mañana, Alejandra Morán, Coordinadora Nacional del Movimiento Chalecos MX. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy buenos días y bienvenida. Muchas gracias, ¿qué tal? Oye, Alejandra, para charlar, comentar contigo sobre esta marcha, esta nueva marcha, movilización civil, en varias plazas de la República Mexicana, defendiendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo lo viviste el día de ayer en Ciudad de México, a través de esta organización Chalecos MX? Pues mira, nosotros venimos convocando ya desde hace varios meses, porque el 5 de febrero planeábamos hacer una marcha precisamente para la defensa de la Constitución. Nosotros pensamos que el orden constitucional es primordial. Antes que las elecciones, si no existe orden constitucional, pues tampoco va a existir INE y tampoco van a haber elecciones libres. Tendríamos un retroceso a los años 70, en donde un solo partido gobernaba, el presidente podía hacer lo que quería, poner y quitar a su gusto. Lo que vi ayer me llenó de emoción, porque fueron 50 ciudades en donde decenas de miles de mexicanos salieron a las calles a proteger, a cuidar, a defender a la Suprema Corte y a sus ministros, y sobre todo a la ministra Piña. Y eso me indica el grado de conciencia que tiene el mexicano, el ciudadano, el ciudadano de a pie, el ciudadano que trabaja, que paga impuestos, que es empresario, o que es artista, o que es comerciante, o que es algún profesionista, que sale a las calles para manifestar su descontento de lo que está sucediendo y decirle al presidente, basta, hasta aquí, ya no nos vas a poder pisotear, ¿no? Entonces, ayer, lo que viene de Zócalo, pues es un Zócalo lleno, no lo esperábamos, sinceramente, pensábamos que íbamos a hacer muchos, pero no tantos, y vimos un Zócalo llenísimo, y la gente seguía llegando, todavía las dos del día seguían llegando, y vimos mucha gente buena, mucha gente consciente, apoyamos a los trabajadores también de la Suprema Corte, que están protegiendo a su ministra, presidente, y, pues, vi mucha solidaridad, vi mexicanos con un profundo amor a su país, eso es lo que me deja. Bien. Alejandra, yo te pregunto, ¿usted cree que este, estas manifestaciones de la sociedad organizada, pues, sean un contrapeso para, pues, frenar las intenciones que hay de modificar el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta reforma que está en puerta, ¿creen que esto sea suficiente? ¿Qué más hay que hacer? Indiscutiblemente que sí, ¿no? Yo creo que, finalmente, tanto legisladores, senadores, como los ministros de la Suprema Corte, tienen que ver que la sociedad los apoya. Entonces, yo siempre les he dicho, si se pierde el orden constitucional, si la, si, si la Suprema Corte cae ya en manos, porque, pues, las cámaras están un poquito tiradas hacia el gobierno, hacia los justismos, la Suprema Corte cae de ese lado, pues, ya no tendríamos mucho que hacer los ciudadanos, entonces, es importante el, el, ese muro de contención que se, en que la que se está convirtiendo a la Suprema Corte, de decir, no, presidente, tú tienes que transparentar tus gastos, por eso es también tan importante la defensa del INAI, el que tenemos derecho a la información de cómo se está utilizando el dinero, porque todo se está yendo a campañas políticas. Todos esos muros de contención que tiene el Ejecutivo, pues, son importantes, y si caen, los perdemos, y entonces estamos ante una dictadura, ¿no? Alejandra Morán, coordinadora nacional de este movimiento Chalecos MX. Muchas, muchas gracias, Alejandra, por estos minutos, para este informativo, charlar con nosotros. Oliva Noticias.